Solamente nosotros acá en el set y en la oficina, haciendo los televidentes, saben que tú no eres como la más adicta, puedes a cocinar, ni mucho menos, pero si te dijera que ahora hay un chef al alcance de la mano, y es literal, ¿no? ¿Crees que cambiaría de pronto tu actitud? Obvio, es como mi sueño, Carlita, es que yo no tengo ni idea de hacer nada que he dicho, no, pues de verdad decirle a alguien o tenía alguna herramienta para... ¡Ting! Como harta llamada y a preparar un super plato. ¡Ay, lo máximo! Cuéntame, creo que... Estoy comprando el delantal, querida amiga, porque Tutulio Zuluaga nos trae la solución para los que somos negros para la cocina. Laura. Y es que Tutulio Zuluaga sigue moviéndose. ¿Cómo les parece que nos llamaron para contarnos que hasta ahora Tutulio cocina hasta desde los celulares? Resulta que el presentador, que como todos saben, le habla a la cocina, pues el chef, se inventó una aplicación para los teléfonos celulares llamada Tutulio Recomienda, en donde enseña a la gente cómo cocinar. Y lo mejor para el hombre es que le ha ido de maravilla con eso. A ver ahora, Tutulio, 40 años luchando y nada, reconoció esta aplicación como la aplicación número 76 de las descargas gratuitas. Mientras que por el lado de Apple aparece Tutulio Recomienda como una de las aplicaciones más destacadas de Colombia. Mejor dicho, Tutulio se cocina una señora idea con esta aplicación. Y ahora está hasta en la sopa, literalmente hablando. O perdón, hasta en los celulares, así que agite la cuchara de palo. Y es que en tan solo tres meses de haberse la inventado, ya la han descargado a más de 11.000 colombianos. Eso quiere decir que es un GIF. Ustedes que quieren recibir los consejos culinarios o gastronómicos del presentador de Como en Casa, a propósito, un saludo a nuestros televidentes de Té de Colombia en el mundo. Que lo vayan pidiendo. Entonces, Android y Apple ya lo colocan dentro de las descargas más importantes en el país y con una de las aplicaciones más visitadas. ¿Qué opinas, María? No, estoy feliz. Estoy feliz y dichosa. Y es más, la voy a descargar ya mismo, cabrón. Pero ya mismo. ¿Sí? Oye, pues a mí me parece un GIF de verdad. O sea, yo no tengo ni idea de cocinar. No se me ocurre hacer nada.